en este nuevo tutorial vamos a explicar los tipos de armado que hay en una central vista 12 o vista 48 además de explicar las distintas características de cada armado con un ejemplo real para ello utilizaremos en este caso una central vista 12 aunque podría servir también una vista 48 y un teclado alfanumérico para hacer las pruebas pero también valdría un teclado numérico como aparece en pantalla tendremos configuradas las zonas de la siguiente forma zona 1 entrada salida 1 zona 2 ruta de entrada zona 3 perimetral y zona 4 interior con retardo empezaremos con el armado parcial el cual se conectaría pulsando el código de usuario más el 3 la particularidad de este armado es que sólo se conectarían las zonas perimetrales y las zonas entrada salida las zonas de ruta de entrada e interior con retardo no se conectarían si alguien entra por la zona de entrada salida empezaría a contar el tiempo de entrada y si es por una zona perimetral automáticamente sonaría la alarma bueno vamos a empezar a hacer la conexión como armado sería uno dos tres cuatro que es el código usuario más el 3 y aquí estaría armado parcial ese ahí estaría el tiempo de salida vale y ahora vamos a probar que la zona 2 y 4 las zonas de ruta de entrada y la zona 4 interior con retardo no van a saltar de acuerdo ya está conectada la zona 2 vemos que nos salta y la zona 4 vemos que tampoco salta vamos a dar en la zona 1 y entraría el tiempo de retardo de entrada y si vamos a la zona 3 sería el siguiente armado que explicaremos será el armado instantáneo y se conectaría pulsando el código de usuario más el número 7 este armado sería igual que el parcial sólo que las zonas de entrada y salida se volverían como perimetrales es decir no sonaría el tiempo de entrada si pasan por esa zona bueno ahora vamos a armado instantáneo que sería uno dos tres cuatro y el número 7 de acuerdo sería que la zona 1 que es la de retardo en tras a día 1 se convierte en instantánea y la zona 2 y la 4 seguirán es igual estamos la zona 2 no saltan en la zona 4 tampoco saltaría de acuerdo ahora si le pongo la zona 1 sería como instantánea y anteriormente en el parcial hemos puesto como se ha visto que es como como el tiempo de entrada este sería instantáneo vamos a poner con la zona 3 desconectamos la alarma y la ponemos otra vez operativa ahora iremos con el armado total el cual se conectaría pulsando el código de usuario más la tecla 2 este armado es el que habitualmente se utiliza cuando uno sale de casa el cual activa todas las zonas de la alarma por si entran que cualquier zona produzca alarma bueno y ahora el armado total que sería el código 1 2 3 4 y el 2 tenemos el tiempo de salida que nos da no pues todos los 15 segundos de acuerdo y este es el que vamos a ver estos pititos que son los últimos 10 segundos vale ya está conectada el armado total es que es el que habitualmente se pone cuando se va uno de casa y aquí estarían todos zona que toque saltaría y la única que salta ya el el retardo sería la zona de entrada yo está la zona 1 punto de la zona 1 y desarme o tendrá una alarma la entrada la zona 3 bueno vamos a mirar que salte desconectado una alarma otra vez operativa y vamos a conectar otra vez el tiempo de salida son 15 segundos y ahora yo le pongo a la zona 2 que la ruta entrada tendría que saltar instantáneamente la zona 2 la zona 2 la zona 3 vale desconecto de acuerdo 2,3,4 y 1 vamos a volver a conectar y vamos a probar la zona 4 interior con retardo la zona 4 sería 1,2,3 y 4 de acuerdo tener también retardo es un interior con retardo es como si fuese entrada y salida de acuerdo muy parecida dejaría si pasaron los segundos pues saltaría la alarma la zona de interior con retardo habitualmente no se ponen las que se ponen habitualmente son la de entrada salida la de ruta de entrada y la perimetral es la que habitualmente se se ponen en las centrales después ya dependiendo del cliente ya se puede poner un tipo de zona una u otra y por último es el armado máximo el cual se conectaría pulsando el código de usuario más la tecla 4 la diferencia de este tipo de armado con el armado total es que el armado total tiene zona de retardo entrada salida y este armado máximo dejaría la zona de retardo entrada salida como si fuera perimetral es decir no tiene tiempo de entrada bueno y ahora vamos por último en el armado máximo de acuerdo este sería 1 2 3 4 y 4 el tiempo de salida la diferencia de este es que digamos si vas a entrar no tiene tiempo de entrada saldría automáticamente la alarma vale la zona 1 que es la que sea ruta de entrada la ponen automáticamente salta esto yo lo aconsejo este tipo de armado cuando se va a conectar a través de mando a distancia es decir usted se va con él con el coche vale y conecta desde fuera y como antes de entrar usted va a desconectar con con el mando si alguna persona intenta entrar por la zona que se de ruta digo entrar salida o cualquier otra zona saldría automáticamente la alarma pero esto solamente lo yo lo recomiendo solamente para cuando es conectar a través del mando pues si no si es con el teclado usted sabe tiene tiempo de salida pero cuando entre la de carta y la toma a saltar automáticamente la alarma con lo cual no merecería la pena bueno y esto es los tipos cuatro tipos de armados que hay aquí terminamos este tutorial en el cual explicamos los tipos de armado que habitualmente se realizan en la central vista 12 o vista 48 espero que les haya gustado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias